Necesito un lugar romántico, pero no muy romántico. Llévala a hacerse un tatuaje. ¿Qué? Conozco a alguien. Me hizo este chico malo. ¡Oh, cielos! ¡Eso es rudo! ¿Cierto? 14 horas en la silla. Espera, ¿tus padres están de acuerdo con esto? No es ni una idea. Tendré que usar como si te vas a la universidad, tal vez más. Por favor, no les digan. ¿Alguna otra sugerencia? No me mires a mí. Sammy y yo solíamos ser amigas y ya no lo somos. Pero necesito tu ayuda. Bien. Le gustan los chocolates y la astronomía. Podría usar eso.